Salvador, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo está? Todo bien, gracias. Oye, Salvador, hoy empezamos una nueva etapa. Semana a semana hemos visto tu desempeño, pero tú como competidor, ¿para ti quién es el rival más fuerte con el que te enfrentas? ¿El rival más fuerte? Pues mire, en mi opinión creo que todos los compositores son muy buenos, cada uno tiene su onda, su estilo, y digamos que, aunque sea una competencia, contra el que estoy competiendo es contra mí, yo soy el que me estoy tratando de superar cada semana, entonces, pues yo creo que el rival más fuerte para mí soy yo mismo. Oye, Salvador, por ejemplo, te estás tratando de superar cada semana y la semana pasada te bajaste de nivel. Sí, más que bajar de nivel fue que, digamos que me puse un reto de cantar una canción con más letra, con juegos de palabras que estaban un poco complicados de aprender, y por eso tuve esos tropezones ahí que le tuve que andar inventando, pero creo que esta semana me va a ir bien porque ya es una cuestión más libre de hacer en cuanto a la historia y la melodía, y pues ya es una, pues digamos un género que tengo más dominado, más dominado que es el feeling, que es de lo que trata ya mi canción esta vez. Oye, Salvador, recuerda que este viernes se va a la mitad del grupo. Así es. ¿Te gusta el fútbol, Salvador? Sí, bastante. ¿Te acuerdas del Mundial que acaba de pasar? Sí, claro. ¿Quiénes eran los favoritos? Ah, pues era España, Brasil... Italia, Inglaterra, Francia, Holanda... Italia, Inglaterra, sí, sí. ¿Te acuerdas que todos se fueron para afuera? Todos, sí, sí, sí. Y al final supuestamente quedaron dos de los favoritos, pero ya iba Costa Rica y iban otros equipos hacia arriba. Al final quedó Alemania y Argentina, y desgraciadamente Argentina no enseñó nada. Claro. Lo que quiero decirte es que en este concurso a nosotros como jurado hemos visto muchas sorpresas. Los que pensábamos que no tenían nada van para arriba, y los que pensábamos que tenían mucho van para abajo. Sí, sí. Entonces necesito que no te confíes. O sea, esta semana no vamos a regalar nada. O sea, ya se acabaron los clásicos, los feelings, los rítmicos. O sea, lo que aprendiste, lo que no aprendiste. Estamos ahorita en otro nivel. Claro. O sea, ahorita no te puedes confiar en que no, los demás hay... Yo siento que soy mil ficudo porque... porque no es así. O sea, la persona que vamos a llevar ahora para que dé el fallo del jurado. Tiene el libre albedrío. Ya ves que da un punto al ganador. Bueno, él va a poder... Si ve que ninguno de los dos compositores o ninguno de los dos intérpretes vale la pena, él puede decir, omito mi voto. Y no va a dar voto. Entonces, necesito que sepas que la final no la tienes comprada. Ya lo que fue fácil y las sonrisas y los cuates y que bueno, le regalamos medio puntito. Ya no hay... No te puedes confiar en las... en el voto del público. Por ejemplo, yo trabajo en la sociedad de compositores. ¿Sabes cuántos compositores están registrados? Miles, ¿no? Más de 30 mil. De esos más de 30 mil yo conozco muy buenos, algunos muy buenos. ¿Y por qué no han funcionado? ¿Por qué no han hecho algo? O sea, ¿por qué no se habla de ellos? Muchas veces es su actitud. Entonces, necesito que cuides tu actitud, que cuides... Que si te sabes bueno y sabes que puedes hacer algo bueno, bueno, mejoralo. No me enseñes un bolero y empieces con dos cuartos y lo acabes en cuatro cuartos. Si te pedí un bolero. ¿Sí? O sea, ahorita tienes más libertad, pero ubícate que ahorita el trofeo, el premio, está junto a ti. Pero está junto a todos. Claro. Ahorita el que estire la mano diciendo miren, yo soy el mejor, ese es el que se va a llevar el trofeo. Ese es el que se va a llevar el premio. O sea, no tenemos favoritos. Entonces necesito que te ubiques como cuando la primera vez que compusiste y digas voy a hacerlo muy bien para demostrar que no hay uno mejor que yo. Porque si no, te vas a ir. Claro. Ok, vamos a escuchar tu canción, Salvador. Va. Bueno, si se acuerda de la historia que le enseñé, ¿verdad? Que me había tocado. Como he visto todos, recuérdame, por favor. Ah, bueno. Es una historia que se llama Me dijo que era poetisa. Ok, ya. ¿Sí se acuerda? Bueno. Bueno, ahí le va la canción. Dice, se llama Abismo de Besos, la canción. Dice así. Yo no sé de poesía Papá. Esta noche eres mi amante y yo el esclavo de tu pie. Y que si nos perdemos en un abismo de besos y si nos acostamos y nos paramos hasta terminar con esto y que si olvidamos lo que se llama respeto y que si tú me arrancas la camisa y yo el vestido completo y que si nos quedamos atrapados en este abismo de besos Ok. Oye, Salvador, creo que algo le falta a tu canción. Qué bueno que no estamos en la gala. Pero, por ejemplo, esta es una frase al principio que dice Me imagino tu ser. ¿Me puedes repetir en la primera estrofa, por favor? Ah, se la digo. Es Yo no sé de poesía pero me inspira tu ser. Yo no tengo tu amor pero te lo puedo hacer. No tengo tu amor pero te lo puedo hacer. Ok. Sí. Necesitas La canción está bien. La idea que tienes está bien. Necesitas un poquito componer eso para que no te lo puedo hacer. Por ejemplo, ahí tienes un dictongo te lo puedo hacer. Entonces, no entiendo si dices te lo puedo hacer o te lo puedo hacer o te lo puedo... No sé, de alguna manera chécala o la cantas más despacio o la cantas más clara y este... Sí, tal vez sería cantarla más clara. Sí, más clara. Creo, bueno, tal vez sería... Yo no sé de poesía pero me inspira tu ser. Yo no tengo tu amor pero te lo puedo hacer. Tal vez así, ¿no? Sí. O sea, ¿tú le puedes hacer su amor? Yo le puedo hacer el amor. Yo no tengo tu amor pero te lo puedo hacer. Ok. Bueno. No me llena mucho pero... Pero bueno, te quedan tres días para trabajarlo. Lo que... Te quedan tres días para trabajarlo. Me gustaría que lo platicaras con los otros jurados en estos días. Ok. Y... Tal vez ya no nos toque platicar a ti y a mí hasta el viernes. Acuérdate que igual que todos estás en la tablita. Claro. O sea, tú como compositor de repente volteas y ves a los demás y dices, no, yo soy mejor que este, soy mejor que aquel. No, este... Este es bueno. Este... Este me gana. Ahorita estás en que te ganan todos. Sí. O sea, ten cuidado porque no tienes ahorita en ningún lugar. Estás como cuando empezaste. Ahorita todos están nominados. Claro. Sí. Ok. Salvador, pues, mucha suerte. Sigue en esto. Y nos vemos el viernes. Ok, maestro. Bueno, nada más que... Como que le... ¿Qué le gustaría que le cambiara esa frase o...? Es que hay algo que yo no lo entiendo. Por ejemplo, yo no tengo tu amor, pero te lo puedo hacer. Me suena a dos versiones. Te lo puedo... Te puedo hacer el amor o te... Te puedo hacer tu amor. Yo no tengo tu amor, pero te lo puedo hacer. O sea, te puedo hacer tu amor. Eso es lo que no me queda muy claro. ¿Sí me explico? Ok. No sé, de alguna manera... Este... Por eso me gustaría que lo comentaras con los demás, porque todos tenemos una percepción diferente y acaso otra persona te puede... Si te opinan lo mismo es que por ahí anda mal algo. Si no te opinan lo mismo puedes seguir. Salvador, te deseo mucha suerte para el viernes. Muchas gracias. Ándale, pues.